Hay un abismo entre el bien y el mal Pero tú no sabes distinguir entre la mentira y la verdad Yo solo fui sincero y tú fuiste oscuridad ¿Cuántas veces dijiste que me querías? Pero afortunadamente tengo el don de la ubiculada Duele tu amor, sí duele tu amor Lágrimas lloré, juré que te amé Nunca lo pagué Duele tu amor, sí duele tu amor Lágrimas lloré, juré que te amé Muy caro pagué Han pasado las horas Han pasado los días Los minutos me devoran Los segundos ya no existen El cuño del tiempo está devorando mi memoria Y te has portado realmente mal Ha sobrepasado los minutos del pecado Y ahora quieres volver a mi lado Pensando que te he perdonado Pero tú como yo Pero tú como yo Nunca has llorado Duele tu amor, sí duele tu amor Duele tu amor, sí duele tu amor Duele tu amor, sí duele tu amor Lágrimas lloré, juré que te amé Muy caro pa' que duele tu amor, si duele tu amor Lágrimas lloré, juré que te amé Muy caro pa' que duele tu amor Muy caro pa' que duele tu amor Han pasado las horas, han pasado los días Los minutos me devoran, los segundos ya no existen El túnel de tiempo está devorando mi memoria Y te has portado realmente mal, has sobrepasado los límites de mi pecado Y ahora quieres volver a mi lado, pensando que te he perdonado Pero tú como yo, nunca has llorado Duele tu amor, si duele tu amor Lágrimas lloré, juré que te amé Muy caro pa' que duele tu amor Si duele tu amor Lágrimas lloré, juré que te amé Muy caro pa' que... Muy caro pa' que duele tu amor Muy caro pa' que duele tu amor